En virtud a los elementos materiales probatorios expuestos, un hombre aceptó el cargo de feminicidio que le imputó la Fiscalía por ser el presunto responsable de la muerte de quien fue su compañera sentimental de 49 años de edad. A su vez, un juez con función de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero en la vereda Villa de Leiva, Alto Coenbí, en Puerto Asís, Potumayo. Allí llegó el indiciado y al parecer con un arma cortopunzante le propinó una herida en el tórax a la víctima, causándole la muerte. En medio de la agresión, su hijo mayor intervino para defender a su madre y habría recibido también una herida en la mano derecha. Cuatro menores de edad presenciaron los actos violentos. Labores investigativas preliminares dan cuenta que la mujer, durante más de 30 años de convivencia con el hoy judicializado, fue víctima de agresiones físicas, verbales y de amenazas. La Fiscalía también le formuló cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia intrafamiliar agravada y lesiones personales agravadas que no aceptó. La Fiscalía del Potumayo habla con resultados.